No pasa nada, tío. Sí, parece que el día va a estar tranquilo. Sí, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Todas las unidades atentas. Todas las unidades atentas. Denuncias de avistamientos de muertos vivos en la zona. Denuncias de avistamientos de muertos vivos en la zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace tres días que no hay un buen hijo. Sí, parece que todo se está controlando. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No te muevas! Carajo, voy a tener que matarte No me olvides de hacerlo 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 No me olvides de hacerlo